El equipo de guerra con las órdenes del jefe Recordación del movimiento alterado Al millón vive el viejo Y aún es muy arremangado Y aunque cambió Este sábado, 6 de octubre 6 de octubre El Wish Renovado Calvillo Norteno Preventa 120 pesos En Girls and Boys, taquilla Un poco más Los primeros 100 boletos en 80 pesos Verde Calibre 50 Con la flechera ajustada Sacando puertas de ayer Medio kilo de lavada Con vasitas y granadas La pleba anda alterada Que nos entregamos En cada encuentro con pasión Y que seguiremos Amor de cuantos paredes Nadie tiene que saberlo Solo se que tu me quieres Sábado, 6 de octubre En Wish Renovado Calvillo Norteño Esta lista negra en mis manos La tengo ubico a la presa Y ondeado Me entiendo que al mal sereno Lo agarro un besito Pa' que me de tiempo Sacar el cuchillo Lo tiro en un pedo Y una casturrina Rezate el mensaje Si se navega en el fieste A la moda y trabajando Ya conoce a la gente Y también a los muchachos La sagrada de nosotros Te quedaste a mi Y te quedaste para siempre Estacionada en mi mente Muy dentro de mi corazón Preventa 120 pesos En Girls and Boys Taquilla Un poco más Los primeros 100 boletos En 80 pesos Una 4x4 Subí a la lomita Pagar una manda Pa' la virgencita No era atrevimiento Era un mandamiento Un asunto pendiente Una manda incumplida Sé que quieren atraparme Y acabar con mi valor Si vieran como les faltan De venido siempre estoy Nunca se me jaceteo Sábado, 6 de octubre En Wish Renovado Calvillo Norteño Preventa 120 pesos En Girls and Boys Taquilla Un poco más Los primeros 100 boletos En 80 pesos